El Instituto de Tecnologías Aplicadas, ITA, creado entre las carreras de Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, inaugura sus laboratorios para brindar servicios tecnológicos únicos en nuestra provincia y en la región NOA-NEA de nuestro país, con la visión y capital humano altamente calificado de la UNCE, en alianza estratégica con entidades nacionales y provinciales. La inversión inicial, que supera el millón 500 mil dólares, apuesta a liderar en los servicios de sistemas eléctricos. El área donde funcionan los laboratorios del Instituto está ubicada en el pabellón de electromecánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, sede Parque Industrial, La Isla, La Banda, espacio donde están instaladas diferentes empresas de la industria provincial, nucleadas en la UISDE y a la que se suma la presencia de la Secretaría de Ciencias y Tecnologías de la provincia en el área del Noto Tecnológico. El ITA brinda el aporte científico al desarrollo sostenible de la población y el medio ambiente a través de los siguientes servicios. Laboratorio de Metrología, Contraste y Certificación, Laboratorio de Ensayos, Ensayos Eléctricos y Dieléctricos, Monitoreo y Diagnóstico Eléctrico, Instalaciones Eléctricas Baja Tensión, Instalaciones Eléctricas Media y Alta Tensión, Innovamos comprometidos con la excelencia, Instituto de Tecnologías Aplicadas, Gestión de Calidad en Servicios Tecnológicos, Líderes en Procesos de Innovación y Transferencia, Universidad de Santiago del Estero, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Universidad de Santiago 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 de